¿Qué pasa con los compañeros de la institución? Se les entrega un obsequio también, que la particularidad que tiene este año es que el obsequio antes que se entregaba era el escudo de la universidad. Pero no tenemos que olvidar que la escuela industrial fue el origen de nuestra Universidad Nacional de San Juan. Entonces, este año, el símbolo que se les entrega es el escudo de la escuela, realizado en impresión 3D, conteniendo al logo de la universidad y todo ello asentado en un taco de madera, como haciendo referencia al oficio de carpintería que siempre tuvo la escuela y el nuevo oficio que tenemos en tecnología 3D con las nuevas tecnologías existentes. Así que, bueno, es un acto muy bonito y es para disfrutarlo. La historia de la escuela un poquito está representada ahí. Y la mayoría de los docentes, por lo menos los que hablaron con nosotros, se muestran además emocionados, con las ganas de querer volver siempre, como que no se terminan de despegar de la institución. Sí, bueno, tenemos algunos de los actuales jubilados que ya los queremos incorporar en las actividades recursiculares, porque son personas con mucho conocimiento, con mucha llegada a los alumnos. Y, bueno, hemos estado apostando justamente para este vínculo con los alumnos en actividades recursiculares y algunos de ellos van a volver a la escuela para seguir trabajando. ¡Gracias!